¿Qué pasa amicus? El día de hoy vamos a ver cómo cambiar o cómo instalar un cilindro de gas. Tenemos aquí dos cilindros de 10 kilos. Este es el regulador, esta es la pipeta, esta parte de aquí, y esta es la tuerca izquierda, esta es la válvula, para fines prácticos. Antes que nada hay que cerrar la válvula. Aquí dice cerrar de izquierda a derecha. La vamos a cerrar. Ahora vamos a abrir nuestra tuerca izquierda, que es esta de aquí, y vamos a abrir de izquierda a derecha. Para eso nos vamos a apoyar de una llave francesa o perica. Solo aflojamos, aflojamos y aflojamos. Una vez que es suficientemente floja, pues ya lo podemos hacer con las manos. La quitamos. Y la cosa es tan sencilla como llevar este pivote hacia el otro cilindro, que es este de aquí. Vas a meter el pivote y luego vas a meter la tuerca izquierda. Y ahora comienzas a apretar. De derecha a izquierda. Te muestro con la pinza. Va. Ahí te va. De derecha a izquierda. Esto va a ser opuesto a las manecillas del reloj. Opuesto a las manecillas del reloj. Opuesto a las manecillas del reloj. No lo olvides. Y listo. Para abrir la válvula. Bueno, en este caso, este sí te dice hacia dónde abrir. Y dice que abrir es así. Lo vamos a cerrar. Ahora, porque te voy a dar un tip que te va a ayudar un montón. Vamos a abrir la tuerca izquierda. Y les voy a mostrar lo que yo hago para hacer esto más fácil. Lo que hago es comprar un pivote automático. Este pivote, este de aquí, solamente este. Si se aprecian, tiene aquí una goma. Esta goma es la que sella. Es la que nos ayuda a no tener que ponerle teflón. A no tener que apretar tanto. Y viene incluido con esta mariposa. Esta que tenemos por aquí. Y incluso la mariposa aquí te dice hacia dónde aprieta. Y te dice hacia dónde afloja. Entonces, tan sencillo como evitarnos la llave. Evitarnos la fuerza. Y evitar andar adivinando. Cómo ponerle esta mariposita. Que te cuesta 30 pesos. En cualquier tienda de gas. Y solamente le das vuelta. Ni siquiera hay que hacer fuerza, ni mucho menos. Solo le das vuelta. Y cuando ya no puedas darle vuelta. Ya terminaste. Con toda confianza. Abrimos el gas. Está abierto, chica. Está abierto. Y no hay fuga. Ya quedó. Se los recomiendo infinitamente. Porque te ahorra un montón de tiempo. Estar cambiando el cilindro. Así solamente con la mano llegas y lo cambias. Y en un ratito queda. Así que, si ya se suscribieron. Muchas gracias. Si no lo han hecho. Que esperan. Dele me gusta al video. Y hasta la próxima. Amigos. Adiós. Adiós. Gracias.